Hola, hola, ¿qué tal? Queridos seguidores, el día de hoy estamos aquí con el Magíster Aníbal Guerrero y le vamos a hacer una magnífica entrevista para que nos converse un poquito sobre su precandidatura para diputado del circuito 8-3. ¿Cómo está, Magíster? Hola, Laura, y bendiciones por este día. Muchas gracias por esta segunda entrevista que me haces y, bueno, estaremos prestes a responder lo que a bien tengas a hacer, me pregunto. Excelente. Bueno, hace unos meses yo lo entrevisté a usted y usted me comentó sobre su idea de participar como precandidato para el circuito 8-3. Queríamos saber por qué se tiene una cara tan exitosa como abogado, como contador, por qué se aventuró a ser precandidato. Cuéntenos un poco. Bueno, Laura, definitivamente lo que tú dices es cierto. Tenemos una trayectoria ya de hace más de 21 años como abogados exitosos. Pero, ¿por qué entro a la política? Yo creo que Panamá necesita de sus mejores hombres, de sus mejores mujeres. Es por eso que como nosotros, como independientes, queremos entrar a la política. Nosotros vemos cómo la Asamblea de Diputados se ha corrompido, cómo el Poder Ejecutivo se ha corrompido, cómo el Poder Judicial se ha corrompido. Y es hora que hombres y mujeres buenos, nobles, entremos a la política. Excelente, Magister. Cuéntanos un poquito sobre el circuito 8-3. ¿Cuáles son los corregimientos? Bueno, yo aprovecho esta entrevista, Lauri, para todas aquellas personas que viven en el corregimiento de Pueblo Nuevo, de Betania, de Bellavista, de Curundú, de San Felipe, de Santa Ana, me apoyen a llegar a la casa de Justa Rosemena. Ese era el antiguo circuito 8-7 que se llama 8-3. Repito, San Felipe, Santa Ana, Calidonia, Bellavista, Betania, Pueblo Nuevo. Necesito de tu pollo para poder llegar a la casa de Justa Rosemena. Cuéntanos un poquito, Magister, ¿qué espera usted de todos estos corregimientos? Yo lo que pienso es que todas aquellas personas que viven en los corregimientos que ya mencioné, que despierten. Tienes que entender tú que vives en estos corregimientos, que por lo menos el corregimiento de Santa Ana, de Calidonia, de Curundú, son corregimientos pobres. Pero nosotros vemos cómo la Asamblea de Diputados para el periodo 2023 aumenta a 150 millones de dólares su costo operativo. ¿Y ese costo operativo en qué se va? En las botellas que nombra. Lo que yo espero, Lauris, del corregimiento que yo aspiro llegar como diputado a la Asamblea es que despertemos, que la riqueza del pueblo, como dice el voto, el sufragio no es más que el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que la riqueza de esta bella nación, Lauris, llegue a los corregimientos que yo aspiro ser diputado. Excelente, Magister. Bueno, cuéntenos, ¿usted cree que va a llegar al Palacio de Justero Semena? Me viene a la mente la frase del Hidalgo de la Mancha, los perros ladran, señal que estamos avanzando. Los perros ladran, señal que estamos avanzando. Más que decir si yo voy a llegar, yo le pido a Dios y pongo mi candidatura en sus manos. Y que sea Dios que me lleve a donde me quiera llevar. No quiero hablar con petulancias, con arrogancias, que yo voy a llegar. Yo llegaré donde ese hermoso pueblo del Circuito 83 me permita llegar. Lo que sí le prometo, Lauris, a todos aquellos corregimientos del Circuito 83 que llegaremos con honestidad, llegaremos con transparencia, legislaremos a favor del pueblo. Le pediremos a Dios la sabiduría necesaria para hacer las mejores leyes, a beneficio de esos votantes. Cuéntenos un poquito, ¿cuál cree usted que es su mayor virtud? La mayor virtud que tengo es creer en Dios. Creo en Dios y cuando uno tiene temor de Dios, hace las cosas bien. Le queremos agradecer a Green Coffee por prestarnos sus hermosas instalaciones y sobre todo este delicioso café que es el mejor café de Panamá. Aquí pueden venir a almorzar, a cenar, tienen viernes de karaoke. Pero yo creo que lo más rico de todo es el café. Gracias por esta empresa, Green Coffee. Definitivamente son personas que creen en nosotros, nos han prestado la locación. Para hablarle un poco a ti que perteneces al corregimiento del Circuito 83, una vez más te reitero, que Dios te bendiga. Y te esperamos este 2024 en la toma de posesión en el Palacio de Justa Rosemena. Ahora mismo quiero que comprendas que estamos en la precandidatura donde yo tengo que sacar el mayor puntaje para pasar a la segunda vuelta, que es llegar a la casa de Justa Rosemena. Pero creo pacientemente en el poder de Dios, en la sabiduría que Dios te dará. Y cuando tú me veas en la pantalla de televisión, que me nombren como diputado del Circuito 83, podremos decir, Ebeneser, hasta aquí nos ayudó Dios. Bendiciones. 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 Son tanta cosa bella Como aquel viejo